Y si, la gente en el invierno, pues a las bellotas, cuando pasaban las bellotas, ya empezaban a pañar las aceitunas. Y se sacaban en costales, los costales de lana, los costales que se usaban en el verano para el grano, que de centeno hacen 100 kilos, de centeno, de cebada un costal viene haciendo, ¿cuántos hará de cebada? 100 kilos sobre 80 kilos, 82, en cebada y en trigo sobre 90, más o menos, el costal de trigo. Creo que estaba mi padre con el burro ahí en una foto, saliendo del fenullán. Ahora no me doy cuenta, bueno, y luego se usaban los mismos costales para eso, se aparejaba el burro, ¿sabes? El burro había que aparejarlo, aparejarlo era ponerle, se le ponía debajo un, ¿cómo lo llamaban? Un sudador. Un sudador, no hombre, pero lo llamaban... Debajo de la albarda. El enjalmo. El enjalmo, es la palabra que no me acordaba, el enjalmo, es la palabra de eso, luego ya se le mangaba la albarda arriba, había que poner, luego llevaba atrás, lo que lleva la albarda por detrás, por debajo del burro, se llama la tarra. La tarra, la cincha, y ya le ponían las alforjas encima. Si iban a ir a la feria, que iban a la muga o a alguna feria, bueno, pues le ponían unas alforjas nuevas, ¿sabes? Y si no, las dan dar por aquí, ¿sabes? Y siempre lo típico, el hombre iba subido en el burro y la mujer andando detrás. ¿Qué quieres hacer? Habría dicho. El ama, aquí se dice el ama. El ama es la mujer. El ama es la mujer. Bueno, aquí me han dicho que había aceitunas, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Y se hacía el aceite aquí en el pueblo o lo llevaban a otros sitios? Se hacía. Se hacía en el pueblo. En la tauna. En la tauna. Pero muy antiguo era aquello. Ya no... Sí. Se llamaba tauna el sitio, ¿no? Ahí están las piedras todavía de la tauna. Ahí las tenemos nosotros. La tauna era la familia nuestra. Ah, era de... Sí. Y la aceituna se llama aceituna. Sí. Sí. Y lo que salía era el brujo. La... El brujo era la... La masa. La masa era el brujo. Sí. Y donde la empresa abran a los gazpachos. Vino es así, aquí. Sí. Sí. Y pan. El pan lo hacían ustedes. También. Y como era, había un horno y un molino del pueblo, cada uno tenía el suyo. Los molinos estaban en las riberas, en los arroyos. Había los molinos. Aquí se los llevó una tormenta que vino, lo que no se fue en 1909 o 1911. Una tormenta de verano se llevó los once que había. ¿Y eran del pueblo? No, eran particulares. Cada uno tenía. Particulares. Y luego en el río había una ceña. Y los arrancó todos en una tormenta. Imagina qué tormenta vendría. Se llevó los trillos de las eras y los bajó al... Ahí al bau. En los bau se llamaban el trozo donde el río era más ancho. Se llamaba un bau. Pues ahí bajaron, los bajó trillos y bajó todo. Y llevó todos los molinos. Y luego tenían que ir a mamoles. Y el pan que se cocía en casa... En cada casa había un horno. Se cocía en casa, ¿no? Hacían lo que llamaban la hogaza. Vamos a hacer unas hogazas. Las hogazas van. Y se preparaba la harina, María. ¿La harina cómo se preparaba? ¿En qué...? Pues la harina, pues con una artesa grande. Y entonces tenían... Se llamaba el hurumiento, que era una masa que estaba... La masa madre. La masa madre. Y se lo llevaban de unas casas a otras. Y la extendían la harina en la artesa. Le metían la masa esa, lo envolvían bien. Dejaban un par de horas allí reposando. Y después iban cortando cada trocito. Pues a lo mejor hacían siete o ocho panes para la semana o hasta que llegara. Y antiguamente la cernían la harina. ¿Sabes? Porque la harina era de eso. Y hubo gente que tuvo que comer con pan de cebada después de la guerra. Normalmente el centeno... Ya digo, el pan aquí toda la vida, hasta que llegó el trigo, en 1900 y algo, toda la vida fue de centeno. ¿Y cómo se llamaba el objeto para poner el pan dentro? Para meterlo en el horno, la pala. La pala, ¿no? Sí. Tenía que estar... Cambiaba de color, ¿no? El horno. Sí. Para poderlo meter. Y en la zona del horno, aquí se llamaba la masadero. La masadero. Ah, y quería saber una cosa. El pan, bueno, la fogaza que decías aquí, ¿cómo se llamaba la parte de fuera, la parte dura del pan? ¿La corteza? Y de dentro. El mollo. El mollo. El mollo. Y cuando comías solo un tracico, bueno, vamos a comer un cortezo, se decía. Cuando comías poco, dices, bueno, comemos un cortezo. Y eso significa que comías un cachico, vamos a comer un cortezo. Bueno, pues vamos a comer algo. Pues un cachico longaniza. Bueno, pues vamos a comer un cortezo. 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 Gracias por ver el video